Vamos a contar hasta esta hora, nos queda, nada, 20 minutos. ¿Hay agua? Solo para mí. Solo, nombre no. Bueno, somos Amnois hasta el día de hoy, porque a partir de mañana nos cambiamos el nombre. El mercado es así. Nos pasamos a llamar, ya lo diré luego. Esto que vamos a tratar es un tema nuevo, que está en nuestro próximo aspecto, se llama Dry Beat. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.